A ver, Daniela, te quisimos invitar justamente porque tú contaste en un programa de televisión una experiencia que fue bien brutal, una experiencia que fue cerca de los 17, 18 años, ¿no? Sí, la verdad no sé ni por qué salió este programa PH que es como una terapia media grupal y la verdad nosotros te hace sacar cosas que yo, al menos, yo nunca había contado en televisión. A pesar de todos los años, creo que hay ciertas cosas que uno como que bloquea, o sea, como prefieres pensar que no existieron, que no las viviste. Y tiene que ver con una experiencia que yo viví por mentirle a mi mamá, la verdad. Yo creo que para que les quede bien claro en la casa a los chiquillos, que no lo hagan porque en realidad parte de eso fue que no supieran dónde yo estaba. Me pasó una situación que estábamos comentando con la Carola, típica de la juventud. Me llamaron por teléfono, oye, Gaya, ¿tu pololo o tu ex pololo? Porque ya no me acuerdo, estamos hablando hace cuatro años, cuatro años. Sí te acuerdas, pero no sé lo que quería decir. No, 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 no. Está con otra gaya. Chuta. ¿Qué hace uno? Arrancara, a poner las cosas... Me fui a arreglar, me fui a arreglar inmediatamente, le dije, mamá, ¿sabes qué? Fui a la pieza, porque mi mamá era un pato. Le dije, me invitaron a salir y resulta que nos va a pasar a buscar la mamá de Juanita y no sé cuánto, y me van a pasar abajo de la casa, te juro que me vienen a dejar. ¿Y quién va? ¿Pantó, mamá? No, la típica mentira bien armada. La mentira, la típica. Y ya, pues, partí, y me dijo mi mamá, bueno, que te vengan a buscar a la puerta. Le dije, no, pues, mamá, si vienen pasando oscar a todas, ¿cómo me van a hacer buscar a la puerta? Me van a llamar y yo tengo que bajar. Qué buen ser, claro. Era todo una mentira armada, porque en realidad yo bajé y hice parar un taxi. Estamos hablando así como más de 25 años atrás. No había Uber, no había Cádiz, no había ni celular, para que caché el tiempo que te estoy hablando. Y resulta que hice parar el taxi y yo desde que me subí a ese taxi empecé a sentir algo raro. Inmediatamente sentí que la persona que estaba manejando ese taxi algo quería. Me empezó a hacer preguntas extrañas, porque generalmente no te lo hace, como cuántos hermanos tenés, cómo te llamás y cuántos años tenés. ¿Tú le diste la dirección donde querías ir y él partió en esa dirección o se desvió? No, 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 partió camino a esa dirección, pero en la mitad del camino dobló sin ninguna explicación a la derecha y se metió y yo le dije, oye, pero ¿por qué hablaste por acá? Y me dice, no, porque hay mucho para evitarme el tráfico y los semáforos. Y yo dije, son él. Ah, al tiro. Al tiro no, mi corazón, el corazón me saltaba y en esa época nosotros usábamos Víper. No sé si es esa cosa. Sí, pero yo creo que te miraba, te llegaba un mensaje. Es el tiempo que estoy hablando. Yo sí lo sé. Y yo me automensajeaba, apretaba los botones para que me llegara un mensaje y le decía que me estaban esperando. Pero mira, inteligente. Sí, no, bueno, trataba de hacer cosas, de hecho yo le contaba cosas de mi vida para tratar de darle pena al tipo porque realmente yo sentía que algo estaba pasando y estaba pensando todo el rato que hago, me tiro para abajo, pero estaba demasiado rápido como para poder tirarme el auto. ¿Y no te pusieron el semáforo? ¿Era la persona más o menos de qué edad, de qué contextura para imaginarlo? Era un hombre muy enorme, gordo me acuerdo, grande, muy grande, de hecho lo que más recuerdo de su mano era más grande que mi cara, o sea, era un hombre muy grande. Bueno, este tipo dobló y en un minuto frenó muy de golpe el auto y se me abalanzó desde el conductor y estaba sentada en el asiento atrás porque era un taxi y se me abalanzó y trataba de meterme un pañuelo en la boca. Peleábamos, no sé cuánto habrá sido, más de media hora estar peleando dentro del auto y yo rompí hasta el carro del asiento del copiloto. ¿Te pegó? Me pegó muchísimo, me golpeó mucho, sobre todo la cara porque como trataba de meterme este pañuelo, en un minuto yo era súper flaquita, muy flaquita, entonces a mi acuerdo que había, no sé, habrá sido así abierto la ventana del copiloto, ¿cómo habrá sido que yo entre la pelea llegué adelante y me tiré de espaldas por la ventana y me pegué en la cabeza en la cuneta porque caía al suelo? Entre los gritos y todo eso... ¿Nadie llegaba a ayudar? Nadie salió, pero sí los vecinos que escuchaban los gritos llamaron a Carabella. Pero es que a lo mejor se fue a una zona que no estaba muy habilitada o que no estaba... No, yo me acuerdo perfecto, en la calle, de hecho ni paso por eso. ¿Dónde fue esto más o menos? En la reina, se metió como Américo Despucio hacia la reina. Oye, ¿cachai ese letero grande que está la infurcación de esa zona de diamantes? Menos casa que en esta época, va a ser un poquito más... Pero muy cortito, por ejemplo, para entender un poco, ¿él sabía que tú eras Daniela Campo? ¿Eras conocida en ese minuto? Es que no me acuerdo mucho, o sea, yo ya estaba en el venga conmigo, pero yo no sé si no era tan conocida como me hice después, pero era chica, tenía 10 y... Había cumplido recién 18 días, o sea, 18 años, perdón, hace días. ¿Pero habías sido Hawaiian Tropic, Miss Hawaiian Tropic? Claro. Porque tú fuiste mayor de edad. Sí, pues. Oye, entonces, a lo mejor el tipo anda por ahí cerca, dando vueltas, a lo mejor te estabas siguiendo, algo... No, 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 pues esto fue absolutamente casual porque yo bajé de mi casa y paré el taxi. Hice parar el taxi, el primer taxi que pasó, que no habrá sido ni medio minuto que estuve... O sea, podría haber sido tú o cualquier otra persona que estaba ahí. ¿Y a dónde iba? Yo pensé... A el típico del negro piñetano. ¿Al entre negro? No, porque en ese tiempo era el tuti. No, al tuti. Al tuti. Al tuti. Y a Camila, el policía por un amigo de espucio. Entonces... Pero por eso yo preguntaba, porque claro, a lo mejor, si yo hubiese sido conocida, a lo mejor era un gallo que estaba al acecho. No. Y esperándote a ti, quizás. No, 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 no. Esto fue absolutamente fortuito. Bueno, después de mucha pelea y que yo caía al suelo, este tipo se bajó del auto, siguió forcejeando conmigo y yo ahí perdí el conocimiento. Y yo me acuerdo que mucho tiempo despertaba con la pesadilla que tenía la almohada puesta en la cabeza, porque este tipo estaba tan cansado de pelear conmigo también, él, que me dejó la mano encima, el brazo encima, para que si yo despertara no pudiera escaparme. O sea, espérate, cuando tú... Pero todo eso en la calle. Cuando tú sales... Eso ya estábamos fuera del auto, claro. Fuera del auto. Fuera del auto. ¿Y cómo te vuelve a meter adentro del auto? Me vuelve a meter adentro del auto. Ahí me tomo en brazo. Es que yo ahí perdí la fuerza, porque era tanto la pelea que uno ya quiere hacer, no sé, tú piensas levantar el brazo y el brazo ya no te responde. No, ya te rindes un poco, ¿no? No, yo me rendí en el futuro. Tu susto era ahí que te violara. Es que yo dije, me van a violar. O sea, en ese minuto, yo no entendí, o sea, hasta ese minuto tú estás ahí en la pelea, tú no estáis pensando, me van a violar, ¿cachai? Pero sí cuando ya el tipo me toma en brazo y me mete adentro del auto y dije, me van a violar. En ese tiempo se usaban estos bodys y el tipo trataba de levantarme la polera y no había caso de levantarme la polera. Y yo creo que está por abajo. Claro, está por abajo. Entonces no pudo nunca sacarme la polera, pero me desabrochó el cinturón, me empezó a desabrochar el pantalón y en ese minuto que me estaba desabrochando el pantalón se abrieron todas las puertas del auto y entró carabineros y... Lo que yo me acuerdo mucho es de uno de los carabineros que fue tan amoroso, o sea, yo me acuerdo que me abrazó de inmediato como que conteniéndome, o sea, ya pasó, ya pasó, ya pasó, estamos aquí, me sacó inmediatamente del auto, me sacó de ahí, me dijo, ya estás tranquila, estás protegida y me fue hablando así hasta la comisaría. O sea, me llegaron a la comisaría, me llegaron a constatar lesiones. ¿Cómo estabas? ¿Con qué lesiones? Es que no me dejaban mirarme al espejo. ¿No pudiste mirarte al espejo? No, no me dejaban, no me dejaban. Pero al caballero en cuestión también lo... y decimos caballero, una forma de tratar la mente. Yo cuando lo conté le dije caballero. ¿Lo llevaron también con tu antiguo detenido o...? No, no, yo no lo vi a él hasta cuando llegamos a la comisaría. O sea, yo no lo vi más, pero sí escuché porque llegó mi papá. Llegó mi papá y yo escuchaba aquel gritado, porque lo único que le pedía al carabinero era verlo. Le decía, yo soy ahogado, déjame verlo. Yo no lo vi, y no lo vi a escuchar con mi princesita. No, tú te vas a robar. Imagínate un papá con una hija que vivió este infierno, o sea... No, es que fue muy fuerte. Y fue ahí lo que pasó. ¿Y cuánto rato? ¿No hay noción del tiempo? ¿Se pierde un poquito? No, yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero yo calculo que debo haber peleado con él dentro del auto, porque esto el carabinero me decía, Daniela, o sea, fue... No sabemos cómo, con los flaquitas, mi hijo, o sea, rompiste hasta el carro del asiento del copiloto con las patadas. Claro. Con las patadas del tipo... Y otra cosa es que me imagino que tu papá lo tienen que haber llamado. Yo no quería que me llamaran a mi mamá, claro, porque lo había inventado. Pero cuando llaman a tu papá, quizás que le dijeron, porque claro, te llaman... Oye, esta tenemos a tu papá. Nunca lo conversé de nuevo con mi papá, nada. Porque tampoco sabían lo que había pasado, qué había alcanzado a pasar en el auto. Yo me acuerdo cuando llegó mi papá, sí, que lo dejaron pasar a verme, yo estaba en una... yo quería ir al baño, imagínate, y llevaba... aparte que yo me sentía el pelo una mazamorra llena de barro, porque había caído afuera, en el pasto. Y aparte que el tipo te tironeaba también, ¿no? Sí, pues, y tenía... lo único que me sentía el pelo muy bien, y sentía como la boca muy inflamada. ¿Esto era por el pañuelo que trataba de...? Sí, que trataba de meterme. Y cuando llegué, le pedí, por favor, cuando llegó mi papá, porque yo no me quería ir sola a ninguna parte. Entonces mi papá le dije, por favor, que me llevara al baño, que me acompañara y todo, y ahí había un espejo, y ahí casi me morí, porque tenía toda la cara desfigurada, el labio, me acuerdo, lo tenía dado vuelta, girado totalmente, de la fuerza que el tipo ejercía. De la fuerza, o a lo mejor combos o algo que te dio, o sea, te pegó. Te pegó todo el reloj, imagínate la cantidad. Yo no sé cómo resistí tampoco, ¿ah? Te estoy hablando de un hombre que ha sido dos veces el Manu, y yo tenía 17 años, era un... La quinta, el pesado. La quinta, el pesado. La quinta, el pesado. La quinta, el pesado, la quinta, el pesado, era un palito. Entonces yo no sé cómo resistí tampoco. Y probablemente sin tanta información de lo que hay que hacer, porque hoy en día uno como protocolo, más o menos no dice. No se arroba nada. No se arroba nada. ¿Trataste en algún minuto como de abrir la puerta para salir? Sí, pues. Está bloqueado esto. Sí, está todo, no tenía todas las puertas cerradas, y de hecho cuando yo había pensado en tirarme del auto, tampoco hubiese podido. Que lo pensé, pero no lo hice, pero lo pensé, estaban todas las puertas cerradas. Ahora, sí, lo que yo me acuerdo, y que también lo conté en esa oportunidad, que yo viví las dos caras de la moneda, que yo creo que hoy en día eso no pasaría, porque yo con el carabinero que les conté, fue para mí súper importante la contención que él me entregó en ese minuto. Pero cuando llegué después me pasaron donde las carabineras, mujeres, y ahí la cosa fue súper distinta. ¿Por qué? ¿Por qué usted estaba parada en la calle a esa hora? ¿Por qué usted estaba vestida de esa forma? ¿Cree usted que usted estaba incitando? Enjuiciamos, cuestionamos más a las mujeres. Esta persona dio, esta información de usted, ¿sabía cómo se llamaba, cómo se llamaba su hermano, qué sé yo? ¿Usted la conocía a esta persona? No, señora, yo le juro. Y yo estaba toda figurada, entonces era como, yo le decía, yo le conté esas cosas cuando íbamos en el auto, porque en el fondo yo lo que quería, trataba de que empatizara conmigo, no me hiciera nada. Oye, Tani, me acordé, fíjate, del Dino Gordillo, hace poco contó también la historia de lo que le pasó con la hija y fue algo, no sé si tanto, no conozco más detalle aquí, el relato tuyo, claro, es muy clarito, pero también un carabinero llegó y la salvó, o sea, le estaba muy agradecido por lo que, fue un secuestro, o sea, esto es intento de violación, secuestro, o sea, su moderidad no sé cómo agradecerle a ese carabinero, ni siquiera sé si él sabe que era yo después, no tengo idea. Ahora, lo otro que me pasó a mí, que yo me acuerdo cuando lo comenté ahora en este programa después de tantos años, era que cuando yo fui al juzgado a declarar, porque después tuve que ir a dar mi declaración, la actuaria que me tomó la declaración tenía abierto como la causa, ¿cachai? Entonces yo leí el nombre del tipo este, los años que tenía, dirección de él, sabía que era obrero de la construcción, supe que él había pedido prestado el auto, ese taxi, él no era taxista, el dueño, el verdadero dueño era un amigo de él que le había prestado el taxi, y justo la mala suerte que iba pasando yo y los voy a separar. Todas las cosas que pasan, pero en época de reivindicaciones femeninas, qué importante, Danielita, quería tu testimonio, ¿no es cierto? La voz de alerta. Y nos hemos cuenta cómo ha cambiado también la sensibilidad de la sociedad misma. Y que finalmente abuso y todos estos intentos son también lecciones para todo. Y para mentir a los papás, finalmente, sé que yo hasta el día de hoy me arrepiento y nunca más le he mentido a mi mamá dónde estaba, porque se demoraron mucho en saber dónde yo estaba, o sea, mi mamá estaba tranquila porque pensaba, juraba que yo estaba con la mamá de una amiga que nos iban a llevar a otra parte. ¿En qué terminó todo este caso al final? No tengo la menor idea, sé que el tipo quedó preso, después yo nunca más hablé del tema, ni con mi papá, ni con nadie, como que para mí fue un tema tabú, y tuve muchos años, de hecho, pensando y perseguía, porque yo sabía que había leído la dirección del tipo este, sabía quién era, cómo se llamaba, cuánto ellos tenía, entonces dije, capaz cuando este tipo fuera a declarar, le va a pasar lo mismo conmigo. Entonces yo llegaba a mi casa e iba mirando para atrás, que no había nadie mirándome, no había nadie siguiéndome. ¿Y esa experiencia, tú crees que te condicionó en tu comportamiento como joven o como mujer? No, yo nunca más tomé un taxi, yo no tomo taxi, no, nunca más en mi vida. ¿Así te marcó? No, mucho, de hecho yo me acuerdo cuando estuve mucho tiempo en Nueva York y allá nadie tiene auto, todo el mundo, yo no me atrevo a subirme un taxi, allá lo que sí me tranquilizaba un poquito más es que ellos tienen la identificación, la foto de la persona que está manejando y todo, pero a mí incluso hoy día con el nuevo sistema de Uber, también al principio dije, qué estupenda este servicio, porque hoy día nosotros sabemos quién es la persona que viene, y después el trayecto donde va, saben que tienes que llegar, pero después te das cuenta que hay tipos que falsean su identidad, y también es peligroso, sigue siendo peligroso. Qué valioso lo que tú haces, porque yo creo que muchas mujeres están acercadas y dicen gracias por contar tu testimonio, yo creo que además lo que decíamos hace un ratito, esto también hace que otras personas también se atrevan, y finalmente también yo creo que no hay ninguna mujer de todas las que estamos viendo o de todas las que estamos acá que caminando por una calle con tres hombres de frente, no se haya sentido intimidada, no haya sentido, o no mire quién más va en el taxi, o nos diga, a lo mejor se desvía otra parte, así que súper valioso que hayan cambiado los tiempos, que hoy no atrevamos a hablar y que no pase más. Y pasa que, por lo menos en mi caso, ¿cuántos años? 25 años al menos, más, casi 30 años de que yo no lo haya contado, tiene que ver un poco porque uno bloquea ciertas situaciones en su vida, y quizás muchas de las mujeres que trabajamos, que hemos estado en televisión, han sufrido algún tipo de abuso de alguna forma, el abuso no tiene por qué ser solamente sexual, puede ser violencia laboral, de tantas formas se puede manifestar, entonces de repente quizás ese programa para mí fue un poco liberador para poder sacar eso que uno se va guardando, pero también va enseñando a la juventud a las cosas que estamos hablando. Y creerle a las víctimas, creerle siempre a las víctimas.